¿Eres enfermero y quieres dominar los cuidados críticos y la reanimación? Este es el posgrado que estabas buscando. FUDEN y la Universidad Católica de Ávila lanzan el experto universitario de Enfermería en Cuidados Críticos y Reanimación. El objetivo, cuidar con calidad y seguridad a los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos o reanimación. Te enseñaremos las habilidades técnicas para que sepas cómo actuar ante cualquier situación que se te presente en la UCI. También nos centraremos en la humanización del cuidado, tan importante en este tipo de unidades. Es una formación semipresencial de nueve meses de duración que culminará con unas prácticas que podrás realizar en centros hospitalarios de Madrid. Antes de las prácticas, realizarás talleres de simulación avanzada en las aulas de sistema. Este experto está acreditado con 45 créditos ECTS y podrás acceder a él por 1.200 euros. Todavía estás a tiempo de inscribirte. Consulta toda la información en www.fuden.es